¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos comenzando la primera mañana por DTV, mañana viernes 27 de mayo, en una jornada particularmente importante porque va a haber anuncios en torno a impuestos a las ganancias. ¿Cómo le va, Verónica Benahim, que dice buenos días? ¿Cómo te va, Pato? Muy buenos días. Sí, otra jornada con todo el resumen de lo que ha sido esta semana parlamentaria con partición en el medio por el feriado del 25 de mayo y, bueno, justamente con las novedades de esta conferencia de prensa que va a haber hoy. ¿Sabés, Pato? Va a estar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a Martín Guzmán, el ministro de Economía y también el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunciando esta modificación. En realidad es una suba a lo que está vinculado al impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta el reclamo que hizo Sergio Massa en el día de ayer. ¿Te acordás que mencionábamos la carta que le mandó a Guzmán? Así que estamos a la expectativa de lo que va a salir por decreto, bueno, para justamente beneficiar a aquellos trabajadores en situación formal, ¿no? Muy bien, comenzamos con los títulos entonces. El primero, por favor, a ver. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, envió una segunda carga, carta, al titular de Economía, Martín Guzmán, para que se actualice en lo inmediato el piso de la Ley de Ganancias, con el objetivo de beneficiar a trabajadores y jubilados que quedaron alcanzados por el impuesto por las actualizaciones salariales. El Gobierno Nacional atendió su reclamo y van a anunciar hoy viernes las modificaciones al mínimo no imponible. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizará un acto desde Casa Rosada a partir de las 11.30, lo que te decía, Pato, para comunicar las modificaciones al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias desde el mes de junio para empleados en relación de dependencia de la cuarta categoría y eximirá el tributo a los dos medios aguinaldos anuales. En el acto estarán presentes el ministro de Economía, Martín Guzmán, el titular de la Cámara de Diputados y el Cosecretario General de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer. En la actualidad, el piso para el pago del impuesto a las ganancias de los empleados en relación de dependencia de la cuarta categoría es de 226.000 pesos. Originalmente, en el año 2021, el piso salarial era de 150.000, luego ajustado a 175.000. Y esto permitió que un millón y medio de trabajadores dejaran de pagar el impuesto a las ganancias. Luego, por las modificaciones inflacionarias, se volvió a delegar la facultad al Ejecutivo para incrementar deducciones del impuesto. Durante el año 2022, ahora Sergio Massa propone una suba adicional del piso a partir del cual se paga el impuesto para mantener constante el porcentaje de contribuyentes alcanzados por el tributo. Plenario de Asuntos Constitucionales, también estuvieron debatiendo el tema del Consejo de la Magistratura en la Cámara de Diputados, que continuó esta semana con la presencia de especialistas al debate sobre este proyecto de ley que propone la reforma de este organismo judicial impulsado por el oficialismo y además que pretende, como propuesta, elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento. La Cámara Baja retomó el tratamiento del tema con una ronda de consultas con expertos invitados a propuestas de todos los bloques parlamentarios. En el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo y de Justicia a cargo de Rodolfo Taylade, el debate había comenzado el martes pasado con las exposiciones de cuatro invitados del ámbito académico y del judicial y continúa la próxima semana. Un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuestos de la Cámara de Diputados continúa también con el debate del proyecto sobre la implementación de la boleta única de papel con la exposición de especialistas, mientras que la semana próxima los legisladores se abocarán a avanzar en un dictamen para cumplir con el emplazamiento realizado por la Cámara Baja el pasado 5 de mayo a instancias de la oposición. Luego de escuchar una veintena de expositores, el plenario va a retomar la próxima semana con la discusión entre los legisladores para buscar avanzar en un dictamen, aunque el oficialismo anticipó que va a rechazar el despacho al considerar que se trata de un tema que no está en la agenda de la gente. Diputados oficialistas lograron en plenario de comisiones emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto de reforma de la Ley de Compra Argentino, que tiene por objetivo promover a la mayor participación de la producción nacional en las compras públicas y estimular procesos de innovación y de generación de agregado de valor en sectares estratégicos por la que la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida por el Plenario del Cuerpo. El proyecto presentado por el Ejecutivo, impulsado por el oficialismo, fue firmado por 40 legisladores de las comisiones de presupuesto y hacienda y de industria, 39 propios del Frente de Todos, más el respaldo del representante de Misiones del Frente de la Concordia. En tanto, la propuesta de Juntos por el Cambio, de rechazo total al proyecto, fue convalidada por 38 integrantes del bloque opositor en ambas comisiones. Y decíamos que todas estas semanas estuvieron constituyendo distintas comisiones y siguen organizándose para la semana que viene. Pato, les contamos que ya está prevista la reunión constitutiva para el martes 31 de mayo de la Comisión de Transporte. Esto va a ser a las 13 horas en lo que es la Sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados. Y ustedes saben que es una comisión que va a tener la ardua tarea de debatir en este año parlamentario proyectos vinculados al boleto federal. Hay proyectos que se están barajando en el Senado de la Nación. Hubo propuestas del cordobesismo, del esquaretismo. Hubo propuestas de Juntos por el Cambio, a partir del radical mendocino Cornejo. Y también hay propuestas del oficialismo presentadas por el senador Shetlin, por ejemplo. Y además un impulso muy importante de alrededor de 16 gobernadores Pato que en el CFI marcaron su postura al respecto. Y hay toda una propuesta para, bueno, hacer un boleto federal y que no haya tanta simetría entre lo que es el AMBA y el interior del país. Vos sabés que eso, la verdad, es lo llamativo. Porque ayer nos tocó hablar acá en DTV con Julio Cobos. Sí. Entonces vos tenías los extremos. Vero que, por ejemplo, en Capital Federal, para viajar de Almagro a Caballito, pagás un boleto mínimo de 19 pesos. En tres ciudades importantes, como son Córdoba Capital, Santa Fe y Rosario, el costo del boleto es de 69,50. 70. Sí. Tenés localidades en la provincia donde vale 80 y ayer le preguntamos a Cobos, 39. O sea, es una bodijita simetría. Es una ensalada, son más elegantes. Sí, sí, tal cual. Es una ensalada de números, la verdad, muy, muy difícil de entender. Cuando los salarios, no es que acá hay menores salarios, es al revés. A veces tenés menores salarios en las provincias, sin embargo, tenés tarifas de transporte mucho más caras. Totalmente. Me parece, como vos planteás, que es un tema donde los gobernadores, por una cuestión de supervivencia, no se van a quedar tranquilos. Es el turno de las provincias, dicen los gobernadores. Lo dejaron marcado no solo los peronistas, sino que también estuvo allí el radical Morales en el CFI la semana pasada. Y entre otras cuestiones, pidieron justamente que haya una ley que marque un boleto federal para todo el país. Y así que me parece que la Comisión de Transporte, apenas empiece a funcionar la semana que viene, va a tener este trabajo. Bueno, el tema es si le piden más subsidios a Guzmán, que puede ser un tropiezo. Pero a ver, estamos con el señor Gonzalo Soláberrieta, que está en la calle, Soláberrieta, pero tiene data sobre el tema boleto federal y disparidad de valores. Hola, Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día a las 9 de la mañana y 9 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, Pato Vero y a toda la audiencia de Diputados TV. 11 grados en esta fresca mañana. Habíamos arrancado más o menos entre 6 y 7 grados. Ya aumentó un poquito la temperatura aquí en la plaza de los dos congresos para desarrollar este tema que ustedes ya venían anunciando y comentando. Y tiene que ver sobre todo con la propuesta que va a presentar en un proyecto de ley el diputado Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, este bloque que conforma junto con Luis Dijiacomo, en donde se tratará el subsidio para el transporte, sobre todo para una federalización de este subsidio del transporte. Y esto tiene que ver con la diferencia con los proyectos que ustedes recién mencionaban también de que tal vez la dependencia sea a través de un Consejo Federal de Transporte que sea el que de alguna manera haga la distribución de estos subsidios para las distintas provincias en donde hay realmente una gran diferencia. Hablaban de las estadísticas de un 80% que tiene el AMBA de todos los subsidios para el transporte contra un 15% que se distribuye entre todas las provincias. Por eso, lógicamente, el tema de agenda. El tema en el cual ayer, desde el Gobierno Nacional, han hablado que para la semana que viene seguramente ya tenga al menos una mínima solución para dejar conformes a todas las provincias y que se empiece a hablar de esta cuestión. Pero esto tiene que ver también con la diferencia, Pato, de darle prioridad a los usuarios, ¿no? Porque acá hablamos de criterios. Por eso hay diferencias entre los proyectos de los que hablaban recién con este que va a presentar domingo y tiene que ver con que la prioridad sea el usuario. ¿Qué significa esto? Bueno, que en base a la cantidad de boletos que se expendan en cada uno de los colectivos, en cada una de las unidades y en cada una de las provincias, esto sea automático. Y no tenga que ver más bien con el criterio de cuántos empleados hay en cada una de las empresas que distribuyen los viajes para los distintos pasajeros en todas las provincias. No tiene que ver con la cantidad de kilómetros, hablando ya más bien de los subsidios a las gasolinas y demás. Esto tiene que ver con darle prioridad, Pato Ibero, a los usuarios. De manera automática, en cuántos boletos se expendan en cada una de las unidades. Está muy bien. Bueno, ahí veíamos el transporte, el Inter, el que pasa por la ciudad de Buenos Aires. Y recordemos que también hay todo un debate con el Ministerio de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de Nación para que justamente esas líneas que están subsidiadas a nivel nacional se traspasen y sean, digamos, subsidias o aguantadas, podríamos decir, económicamente por la ciudad que comanda Horacio Rodríguez Larreta. También hay todo un debate, son creo que 130 líneas que circulan por la capital federal que, bueno, Nación dice, bueno, tampoco las vamos a seguir bancando económicamente. Bueno, perfecto, señor Sola Berrieta. Cuando tengamos más información, si le resta algún dato más, nos ponemos otra vez en contacto. Pero un tema muy sensible, muy sensible. Hay mucha disparidad porque ayer también explicaba Julio Cobos que cuando yo era gobernador, dice, hace ya mucho tiempo, antes del 2007... En Mendoza. Sí, efectivamente. En Mendoza, dice, el subsidio de la provincia al transporte era del 30%, ahora es del 70%. Entonces también hay mucha dependencia del subsidio que pueda aportar cada provincia. Entonces, bueno, se tratará esto de equilibrar, está también la opción de decirle vamos a darle menos subsidios a Larreta, eso te va a generar otra vez un lío político. Así que la idea está, pero me parece que la solución va a ser una solución trabajosa. Porque Larreta no quiere que le saquen plata y Guzmán no quiere poner más plata para subsidios. Así que habrá que ver. Pero la unión hace la fuerza y si hay más gobernadores insistiendo con esta cuestión me parece que el equilibrio viene por ese lado, no tiene mucho... Sí, sí, no, 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 se verá. Además, la verdad, es como muy diferente esto de que vos pagues cuatro veces más el boleto que en la capital. La verdad que si te enojan los habitantes de las ciudades o provincias que pagan cuatro veces más o el doble o el triple, en términos políticos para cada gobernador es muy difícil sostenerlo. Habrá que ver también cómo se implementará estos proyectos de ley que están en danza porque también desde el Ministerio de Transporte con esta cuestión dijeron, Bueno, la idea nuestra es federalizar la SUE, el sistema de SUE, de tarjeta que usamos al menos en la capital federal y en muchos lugares del interior del país también se utilizan. Pero a veces las empresas o los mismos gobiernos no quieren avanzar con esa transparencia de poner a todos los sistemas de transportes de colectivos, en este caso, bajo el régimen de SUE porque hay otras cuestiones de fondo también en cada provincia. A ver, una más, Sola Berrieta, ¿qué dijo el diputado Domingo sobre este tema? La opinión de Domingo es importante porque durante mucho tiempo fue ministro de Economía de Río Negro, así que conoce el tema de subsidios y costos. ¿Qué te dijo Domingo? Bueno, lo más importante es que el diputado Agustín Domingo lo que trata de remarcar y sostener es que esto tiene que ser a través del Consejo Federal de Transporte y además hay algunas diferencias con respecto a estos proyectos y me parece que acá arranca ya la cuestión del consenso, no tanto ya con el AMBA, sino entre las propias provincias en ponerse de acuerdo en cuál va a ser la propuesta, imagino, Pato, Vero, unificada de las provincias, ya que es un reclamo histórico y justamente lo que Domingo no quiere es que dependa todo de un ministerio como puede ser el Ministerio de Transporte y que esto lo trate por, aparte, cada una de las provincias por su cuenta y que trate de sostener un boleto unificado en base al valor de los usuarios. Entonces, lo que marca Domingo en diferencia es que no quiere que la dependencia siga siendo del Ministerio de Transporte y que sea a través de este Consejo Federal de Transporte que creo que va a ser una de las charlas, de los diálogos, del debate y sobre todo en el consenso que van a tener que tener las propias provincias para empezar a unificar este proyecto que creo no va a tardar mucho en ser tratado en la Cámara de Diputados. Sin dudas. Muy bien, caballero. Muchas gracias entonces hasta cualquier momento y nosotros seguimos para establecer contacto en un ratito, Vero, con nuestra compañera María Caferata porque recordamos que fue una semana con mucha definición en materia de comisiones. Vamos a ver lo que viene la próxima y ahí está, primer plano, grandote el primer plano para María Caferata. Buen día, Marí. ¿Cómo va? Hola, Pato. Hola, Vero. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Caferata, a ver, cuente todo lo que va a pasar. A ver, necesitamos, a ver, votaciones y resoluciones de compre argentino, boleta única. Además, en números específicos. Exactamente. ¿Cuántos números a favor? ¿Cuántos en contra? Exactamente. Esto es así acá. A mí que se anticipe cómo van a ser las votaciones. Claro, nos dijeron que vos veías así el futuro, leías ahí. A ver, ahí en principio, bueno, y vas de vuelta la semana que viene, sabemos que todo va a estar concentrado. En el martes, si bien no va a ser una semana corta, tenemos ahí que se va a resolver lo que va a suceder con el boleto único. El boleto único. Estaba hablando de boleto penal y me quedó. La boleta única de papel. Sabemos que la oposición está buscando conseguir un dictamen unificado, que tanto Juntos por el Cambio, con el interloque general, con la expectativa de poder conseguir la cantidad de votos, y al menos repetir los 132 que consiguieron para poder emplazar las comisiones para tratar este tema. Van a buscar un dictamen unificado. Se está hablando de un proyecto que sea similar al sistema que se utiliza hoy en día en Córdoba, con todas las categorías en una sola boleta, que para el caso de las provincias más grandes, como provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, solo se conozcan los principales cinco candidatos. Vamos a ver cómo avanza. En principio, la oposición está muy convencida que tiene los números, que tal vez no repite los 132, pero más o menos alrededor de 130 va a tener, y la expectativa un poco es que va a suceder en el Senado, donde también hay cierto optimismo en principio, porque si bien recordemos que el control lo tiene el oficialismo, hay ahí algunos senadores que presentaron en el pasado proyectos que no están tan contentos con el grupo de las internas, a veces con el gobierno, y que están analizando. Vos les preguntás qué van a hacer y dicen, esperemos a que llegue, las opciones no están cerradas, vamos a verlo. Hay un caso muy claro, que es el de Guillermo Snopek, que va a presentar un proyecto oficialista dentro de Jujuy, propio en la legislatura de Jujuy, de boleta única y papel. Así que vamos a ver qué sucede en ese marco a nivel nacional. Son cuatro los senadores oficialistas que están marcando esta postura. Cueyder, Snopek, Rodríguez Sá, y me falta uno, pero son cuatro. Ah, y Spín. Camau, Spínola. Camau, exactamente. Claro, Camau. María, te hago una pregunta, porque la verdad que vi las exposiciones de los oficialistas, empezaron primero chocando con Patricia García Blanco, pero después estaba el titular del organismo electoral pertinente, que tuvo un discurso más conciliador, diciendo, che, me parece que los temas no van a dar, ya estamos contratando boletas. Te pregunto, ¿podría haber a nivel parlamentario o incluso ejecutivo, diálogo ejecutivo-parlamentario, y una opción que sea, che, votemos boleta única, pero empecemos con las legislativas del 20-25? ¿O esto es a todo o nada? Y tiene que ser el 20-23 todo. Porque la verdad, estamos a 20-22, no es tan irrazonable que te digan, votá lo que quieras, pero en el 20-23 no lo podemos aplicar. Yo creo que me parece, además, del 20-23, que no es menor que el año que viene elija bancas del Senado la provincia de Buenos Aires. También, te agrega una columna, claro. Porque justamente vieron que se renueva un tercio, creo que es de la Cámara, y el año que viene toca justamente renovación de las bancas de la provincia de Buenos Aires. Y esto me parece que, además de los diputados que son en gran cantidad, me parece que también puede llegar a pesar en este debate. Y la elección de Cristina, la elección que perdió Cristina frente a Bullrich en el 17. Exactamente, y que podría volver a tener. Ojo. A ver. Sí, y a eso le sumás la complejidad de que sea una elección presidencial. Claro. Cuando la escuchamos en la exposición a Patricia García Blanco, que fue por primera vez que el Ejecutivo intervino en este tema, que hasta ahora, más allá de las declaraciones que hubo de Cristina Fernández de Kirchner en Chaco y algunas de Alberto desde Europa, no sabía muy bien cómo iba a avanzar en términos generales, y ahí el Ejecutivo marcó claramente una postura en la que decía, después no puedo hacer una reforma electoral de este nivel a un año de las elecciones presidenciales con las complejidades que tiene, con la relevancia de las elecciones. Y me parece ahí, Patio, que tiene que ver con un problema, a ver, se puede llegar a un acuerdo, tiene que ver con una cuestión política de cómo están las relaciones entre oficialismo y oposición en este momento, que pareciera ser todo un poco más. Coincido con vos, coincido con vos. El caso de Compra Argentino fue muy claro, al principio, eran unos proyectos que se consideraban que iban a ser de consenso, la idea del oficialismo cuando lo impulsó, era porque consideraba que tenía el apoyo, al menos de una parte, de Juntos por el Cambio. Y a medida que se fue, bueno, fueron escalando un poco las relaciones, Juntos por el Cambio terminó dictaminando en contra lo que estoy diciendo incluso desde cierto sector del oficialismo, que el radicalismo, por ejemplo, no estaría en contra de este proyecto de ley. Pero bueno, ahí tenés la intervención de Mauricio Macri. Claro. Exactamente. Mauricio Macri en toda esta disputa de no le estemos dando tantas leyes al oficialismo. Totalmente. De la previa del 2023 que disculpa un poco incluso en proyectos que deberían ser más o menos. Eso pasa, eso pasa por ejemplo en alquileres donde hay un sector duro del PRO que te dice no quiero nada. Y lo que yo pregunto, porque la verdad es que es un juego donde me parece que el oficialismo pierde y pierde el tema boleta única porque si se opone y le dicen estás consolidando el viejo sistema y si lo convalida vos tenés un lío porque hemos escuchado el debate por boleta única y decían que en Córdoba en la primera elección hubo un 20% de voto anulado o en blanco. Vos te imaginás la presidencial del año que viene con un 20% de voto en blanco o anulado. Es un enorme problema para todos, viste. Mari, ¿qué va a pasar con Consejo de la Magistratura por lo que estuviste observando? Medio es planchado, yo lo vi en el debate, ¿no? Especialistas, pero nada con respecto a las modificaciones, si se van a realizar, si no, si el oficialismo va a tener, digamos, el apoyo aún modificando la iniciativa o no de la oposición. ¿Cómo lo ves a esto? Lento. La respuesta automática que te dicen desde parte de la bancada del oficialismo es que viene muy lento, que el foco ahora en este momento está con boleta única y con compra argentino, las negociaciones un poco también van a avanzar en base a otros proyectos, bueno, que el oficialismo pueda acompañar o no. En principio, la idea, como sabemos juntos por el cambio, se va a poner a la reforma que está impulsando el Ejecutivo, se sabe que la media sancionada del Senado no va a salir, que es imposible conseguir 129 votos con esa reforma, se va a buscar modificar, todo gira en torno a ver qué rol va a tener la Corte Suprema de Justicia, el proyecto actual de Ejecutivo le cierra la puerta, hay una cierta idea de analizar lo que es la propuesta de Graciela Camaño, de que forme parte pero no presiéndolo, hay conversaciones en principio pero viene todo muy lento. El tema es que los consejeros se tienen que renovar en noviembre, creo, ¿no? Sí. Sí, en noviembre, ayer empecé, bueno, el Consejo de la Imaginatura ayer se reunió por primera vez con sus países indigrantes. Es verdad. Y con Rosati presidiéndolo. Sí, sí. Tenemos otro plazo, ¿no? El debut. De noviembre viene avanzando lento, sí, en este caso todo gira en torno a, se especula con que la gran modificación va a ser eso, ¿no? Que la Corte va a formar parte en la manera de buscar las adhesiones del interbloque, el tema es que como está pasando mucho ahora, si bien tenés el interbloque federal que forma parte de los cordobes, de los santafesinos, y tenés a Buenarense, el partido de Graciela Campaña y el Topo Rodríguez, no responden como un todo. No, claro. Lo que estoy diciendo es, no están respondiendo como un todo, hay una frecuentación muy generalizada en toda la Cámara de Diputados que en el caso del Consejo de la Magistratura se está viendo muy claramente. entonces hay que ir negociando a veces casi uno por uno. Entonces, bueno, está pasando más lento. María, una consulta hasta donde sabes, digo, ¿qué información tenés de cómo se tramitó esto de que estaba Sergio Massa pidiendo elevar el piso de ganancias? Lo habían hecho otros diputados también, había aparecido un proyecto del Topo Rodríguez, pero digo, la decisión de comunicar los cambios hoy en conferencia de prensa, ¿te parece que fue sorpresiva? ¿Se fue cocinando algo? ¿Qué información tenés? Sí, se fue cocinando ayer con la segunda carta que emitió Sergio Massa en esta tradición que parece haber ahora dentro del frente de todos y asensivas mutuamente, ¿no? Y eso que se reunieron, eso que el día anterior estuvieron reunidos en el Tedeum. Es muy siglo XX esto. Sí. Sí, es muy siglo XX. Sí, absolutamente. Sí, sí. Sí, se estuvo cocinando ayer con la idea de no seguir escalando las niveles de las tensiones que actualmente hay dentro del frente de todos. Alberto Fernández intervino, se va a hacer el anuncio hoy a las once y media. Todavía no sabemos, o al menos yo no tengo el dato de cuánto va a ser ese aumento. Sergio Massa pedía 275 mil pesos como el mínimo ahí hay un tema que interviene obviamente el Fondo Monetario Internacional, que está ahí viendo las cuentas públicas a ver hasta cuánto se puede dar, pero bueno, la decisión fue que no siguiera escalando un poco la tensión que hay entre Sergio Massa y Martín Guzmán en el marco de ya hay otros problemas internos. Igual una a favor de las misivas escritas no importa lo que pase, lo que siempre importa son los papeles, me dice Massa. No, no, la verdad no, pero bueno. Que quede todo asentado. No, y tiene peso, efectivamente, tiene peso, sí, claro, y además una cuestión es un WhatsApp ¿Sabés qué pasa? Vos sabés qué pasa, ¿no? Se la lleva aliento a las palabras. Totalmente. En términos de presentación, bueno, aparte, qué sé yo, en el enorme lío que hay en el frente de todos, está claro que ahora va a ser casi todo va a ser así, va a ser público, qué sé yo, por un lado, está bien, es menos aburrido. Claro. Y oficial. Está, pero bueno, pero yo coincido con vos, claro, estaba viendo un mal lo que pasaba, incluso había dicho lo contrario la propia vocera más temprano, ¿no? La vocera dijo que no había una fecha inmediata. No, estaba, dijo, a ver, dijo que el aguinaldo iba a quedar exento y que lo iban a evaluar, o sea, que por ahí iba a haber una medida después de julio, digamos, ¿no? Después, exactamente, no para mayo, efectivamente. No para mayo, pero bueno, obviamente. Bueno, ahí la idea era que fuera antes del aguinaldo, ¿no? Claro. Estaba pidiendo específicamente esa llamada. Exactamente. Bueno, ahí estamos, transitando todas las canchas, María Cacerata. María, muchas gracias, buen día, y bueno, nos estamos viendo. Chau, chau. Buena mañana. Nos estamos viendo. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Bueno, Pato, nos vamos unos minutitos a una tandita, quédate ahí que ya volvemos con más Primera Mañana en DTV. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué haces? Nada. Estoy calculando la temperatura que va a hacer ella. ¿Y cómo? Y si acá dice que cada mil metro altura la temperatura baja a 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Hola, 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 hola. ¿Cómo va? Acá estamos hablando del Congreso Nacional. Por lo tanto, la ley de boleta única que salga va a ser para cargos nacionales. No tenemos la seguridad de la propiedad privada. Algo que se pone en riesgo latente con estas permanentes usurpaciones. Las personas de menores recursos, sí, por supuesto, estoy de acuerdo en que subsidiemos. DTV, primera edición de lunes a viernes. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar barra vacunas. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar barra vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estás por salir a hacer las compras. Ahora ya no vas solo. El Estado te acompaña a través del programa Cortes Cuidados. Cuando estés en la góndola del súper, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Seguimos con más BTV Primera Mañana. Pato y esperando el anuncio que decíamos 11.30 se va a hacer en casa de gobierno. Va a estar participando el presidente Alberto Fernández, también el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente de la Cámara Baja Sergio Massa. Esta actualización sobre lo vinculado al impuesto a las ganancias es, digamos, una actualización también a la ley que sancionó este Parlamento el año pasado y teniendo en cuenta las cuestiones de inflación que conocemos, bueno, se busca obviamente brindarle nuevamente el alivio fiscal a los trabajadores en situación formal. Pato. Efectivamente, bueno, a ver la agenda de hoy, qué es lo que está pasando. Una más, Solaberrieta, por favor. No, Pato, primero quería preguntarle si notan una diferencia allá en la imagen, no sé si notan ya una diferencia, apareció el sol. Exacto. Apareció el sol, exactamente. Exactamente, apareció el sol. Está menos frío. Está mucho más bonito realmente, mucho más, exacto, pero sí, mucho más atractivo realmente el día con el solito de frente y la agenda que tiene que ver hoy en principio a las 15.30 en el Salón Blanco detrás mío, en el Salón del Congreso en el Salón Blanco donde Alicia Paricio la diputada del Frente de Todos que también está involucrada y muy fuertemente con este proyecto de las universidades del Delta va a estar hablando con excombatientes de Malvinas, sigue la temática Malvinas a 40 años justamente de aquel combate y además a las 17 va a estar en el anexo C la diputada Jimena López del Frente de Todos también hablando y presentando un proyecto de accesibilidad gratuita a productos para la menstruación. Es decir, recordemos que el Congreso ya viene tratando la temática para todo este tipo de cuestiones tan importantes fundamentales un tema que ya dejó de ser tabú para ser tratado seriamente para que sea de alguna manera un tema de agenda como por ejemplo en algún momento el Congreso que tengo detrás mío en algún momento se iluminó así como el 25 de mayo se iluminó celeste y blanco por la bandera argentina en algún momento seguramente recuerdan que se iluminó de rojo por esta temática por eso la diputada Jimena López va a seguir con esta cuestión con esta temática y hoy va a presentar este proyecto para productos menstruales justamente para la accesibilidad gratuita y esto va a ser a las 17 en el salón 2 del anexo C para seguir tratando este tema. Perfecto. Perfecto caballero muchas gracias y mientras tanto nosotros Benahim estamos esperando el ok para saludar al diputado Sartori hombre de la provincia de Misiones ¿cómo le va diputado? ¿qué dice? Muy buenos días Buen día un placer saludarlos la verdad que ojalá tengan un buen día igualmente así que deseo todo lo mejor a los tres tanto tiempo bien bien bueno a ver diputado primera pregunta la verdad la resolución en lo que es el dictamen es una diferencia estrecha 40-38 usted votó a favor ¿cuáles cree que son de los argumentos de la oposición cuáles cree que son los más sólidos? ¿es en verdad juicio suyo esto en vez de compra argentino compre caro o no? No yo pienso que no estamos en un momento donde la economía amerita darle una impronta de poder fabricar lo nuestro vender lo nuestro hoy la gran demanda y el gran desafío es poder convertir los planes en trabajo genuino y me parece que hay oportunidades que no hay que desaprovechar me parece que el debate fue enriquecedor que fue de parte del frente de todos no un debate cerrado sino que se escucharon varias inquietudes de parte de tanto junto por el cambio como del otro interbloque federal y donde bueno me parece que después de estos debates no entiendo por qué no hubo acuerdos pero a nuestro criterio y del bloque que integro que es del frente renovador de la concordia misionera es un proyecto que hay que acompañarlo por eso acompañamos con nuestra firma Claro Sartori en este contexto de proyectos ríspidos para la oposición mayoritaria y para el oficialismo se siente que es un poco su espacio político la figurita difícil en el marco del debate de la discusión Sí por supuesto que sí porque estamos ahí en el medio y con la firma mía muchas veces se desempata o se pierde la cuestión pero ¿Y cómo es transitar esta cuestión? Me imagino que ¿Cómo? ¿Cómo es transitar esta cuestión? Me imagino que debe haber muchas negociaciones Nosotros somos sí por supuesto no es fácil estar sentado en el lugar porque hay tensiones de parte de los dos y tironeos de parte de los dos lados a ver cómo votamos o cómo no votamos pero lo cierto es que fiel a nuestra conducta de siempre nosotros apoyamos lo que creemos y entendemos le beneficia a la gente sin especulaciones y rechazamos lo que creemos que son pujas políticas que tienen que ver con el tironeo que muchas veces se prestan las dos mayorías o los dos frentes que tienen la primera minoría que es el frente de todo y junto por el cambio porque muchas veces ahí se sienten a ver el pulso de uno y el otro de quien puede tener la mayoría o no para debate y en esto se nota inclusive en el tema de la boleta única exactamente me parece que hay que hay que ser criterioso a la hora de emitir el dictamen y lo hicimos desde el primer momento y lo vamos a seguir haciendo en esa dirección le hago una pregunta yo decía que no sería no debería ser tan complicado llegar a un acuerdo el frente de todos y juntos por el cambio en el tema compra argentino porque me parece a mí o me parecía que no es una discusión filosófica dobre si facilitar o no la compra de productos por parte de la industria nacional estamos discutiendo un porcentaje lo que quiere juntos por el cambio es sostener el porcentaje anterior que era del 15 y lo que quiere el oficialismo es llevar de 15 a 20 no sería tan complicado y tampoco sería tan imposible laudar por la mitad digo en vez de ni 15 ni 20 hacemos 17 o 18 pero por qué cree que la cuestión se ha polarizado cuando es un tema casi de porcentajes el que se discute la verdad que me hago la misma pregunta que usted Pato porque muchas veces muchas veces estando ahí en los debates se ven inclusive que hay a veces y pareciera que habría voluntad de parte de los dos lados de hacer un dictamen que sirva y que enriquezca y que realmente cumpla el objetivo por el cual uno quiere sacar una ley pero después de los últimos momentos empieza una serie de contradicciones que terminan a veces en dos dictámenes como fue este último del compra argentino la de pasada al principio se discutía en la cuestión del PAMI sí y no entonces cuestión en la cual el frente de todos accedió a hacer la modificación planteada por la diputada que antes era titular del PAMI y bueno después lamentablemente igual no hubo acompañamiento por parte del bloque junto por el cambio no se entienden a veces estas discusiones estériles que inclusive hacen perder tiempo porque deberíamos en un contexto de mundo complicado de país complicado avanzar más rápido en decisiones que tienen que ver con beneficiar a la gente a ver en un pimpón de proyectos decimos compra argentino postura a favor del dictamen del oficialismo boleta única de papel ¿cuál es la postura? hasta el momento como dijimos al principio no queríamos entrar en esa discusión porque nos parece temporáneo no para discutirlo en estos momentos cuando hay cuestiones económicas más sensibles para debatirlo que creo que en algún momento tenemos que dar ese debate serio sí pero no pensando a ver si yo tengo más o menos y a ver midiéndome entre uno y el otro a ver qué es lo que hago no entramos en esa cuestión y me queda consejo de la magistratura y el consejo de la magistratura lo estamos estudiando ustedes vieron ahí que están inclusive nuestros gobernadores en una cumbre hablando de lo que tiene que ver el consejo de la magistratura federal que es lo que estamos pidiendo nosotros un país más federal vieron inclusive el tema del subsidio del transporte inclusive alguien de nuestro interbloque presenta un proyecto que quiere federalizar el tema y no siempre ahí para Lamba y Cava así que bueno estas discusiones las estamos dando y las plasmamos como política de estado inclusive con nuestros mandatarios provinciales es lo que están haciendo nuestros mandatarios en la cumbre de esta de gobernadores diputado lo bueno de este programa es que uno habla con gente como Sartori que ni siquiera vive en posadas vive en el interior del interior y le pregunto con todo respeto digo ¿hay líneas de colectivos en su localidad? no o hay poca es grande por eso no sabía no me peguen si de 40 mil habitantes le tenemos a esos transportistas pequeños hay dos dos empresas de ómnibus empujando y reclamando nosotros que somos sus representantes nacionales por el tema del subsidio de transporte por eso voy por eso voy ¿cuánto es el boleto en su ciudad? hoy 50 pesos ¿no es cierto? y está también el boleto estudiantil que en Misiones es gratuito ya por una ley provincial que hizo el gobierno nuestro el de la renovación y bueno está la boleta sube está el carnet de sube también lo tenemos acá pero es 50 sí 50 pesos es dos veces y medio lo que pagamos Benahí y yo en el subte para venir acá y ahora le voy a complicar más la pregunta ¿cómo está el tema del combustible? porque ayer había faltantes en distintos puntos del país y Misiones suele tener conflicto con esa cuestión en particular estamos complicados por la gran demanda que hay y acá quiero hacer una salvedad al respecto porque es muy buena tu pregunta no es solamente por una cuestión de diferencias de precios ahora con Brasil y Paraguay sino que también se nota en todos lados una mayor demanda porque la economía ha crecido y crece y el movimiento es mucho mayor entonces estamos con un tema de combustibles cupificados a la misma cantidad que teníamos antes que eso obviamente no alcanza ni se volvieron otra vez las monótonas y viejas colas que hay de los camiones las camionetas y la gente perdiendo tiempo para poder cargar combustible la verdad le hago una consulta como testigo y apelo a su sinceridad recién lo estaba escuchando al presidente del banco central Miguel Pese por supuesto el muy alineado con lo que es la política del ministro Guzmán que están apostando a un suave declive de la inflación 6.7 primero 6 puntos y apuntan a que este mayo tenga alrededor de 5 la verdad en misiones eso se ve o no se ve tanto que algún tobogán en caída en precios hablo qué pregunta ¿no? qué pregunta para eso nos pagan y apelando a mi sinceridad apelando a mi sinceridad este no yo creo que falta falta lo que yo siempre les dije a ustedes también y Pato lo hemos charlado alguna vez también un compromiso de parte de los formadores de precios porque se ve que hay una mayor en algunos sectores en otros cayó la demanda pero en algunos sectores mayor demanda se sabe que hay mucha gente que tiene que ser equilibrista para llegar a fin de mes y no decimos la mayoría tenemos un 40% de pobre y también de oportunidades laborales que faltan entonces faltan compromisos obviamente para poder acompañar un proceso que se sabe se lleva adelante con sacrificio para poder encauzar de alguna vez y para siempre el mayor flagelo y el problema que tiene Argentina que es la inflación pero todavía no se ven no se ven resultados de que vaya descendiendo la curva para poder tener si voy a contestar la pregunta no hay el tobogán no lo ve todavía hay diputados que están diciendo como por ejemplo Casareto que está creciendo el empleo en blanco al menos en Entre Ríos eso en misiones se nota Sartori se da se da y se nota que la economía crece y el empleo formal también va en crecimiento pero bueno hay que acompañar también con obviamente políticas que tengan que ver de Estado que tenemos que hacer nosotros los legisladores que acompañen un proceso que tiene que ser rápido porque inclusive el mundo hoy con la desgracia de otros nos da oportunidades de poder meter nuestro producto pero cuando hablamos de formal hablamos de la relación de dependencia directa o de el crecimiento de monotributistas epa buena pregunta no no directa por eso bueno es una buena noticia por favor una consulta también de un tema muy cotidiano con la gente todo todo indica que como todos suponen que pueden perder nadie quiere tratar alquileres un tema que iba a ir a la comisión de presupuesto y hacienda porque iba a tocar un tema impositivo eso como está frío como la mañana que dice Sartori a ver está frío como la mañana y tiene un porqué pato a ver ¿sabe por qué? no y qué hacemos con un país con la inflación que tenemos de parte de los dos lados quien tiene quien hace la inversión para alquilar y el pobre que tiene que sufrir la vicisitud de no tener una vivienda y ir a hacer un contrato de alquiler esto es una cuestión nada sencilla nada fácil lo dije reiteradas veces y lo voy a decir una vez más si no hay una ley que sirva a las dos partes la ley no sirve sí claro entonces en un país con un contexto económico inflacionario como este no es fácil hacer esa ley sino además me parece que habría que buscar tal vez no el mejor modelo porque no hay mejor modelo no van a estar nunca contentos el locador y el locatario por lo menos el menos malo y eso es muy polémico encontrar el menos malo también y también porque se mezclan muchas veces las cuestiones políticas que no deberían mezclarse en una cuestión como esta pero lamentablemente es así bien bueno alguna consulta ya preguntó todo Benahín le queda algo pendiente no me parece que no la semana que viene constitución de la comisión de transporte alguna alguna info más algo que se puede llegar a dar no espero estar ahí en el transporte escúcheme ahora diputado la verdad a usted le gusta con el cuchillo entre los dientes a usted le gusta que no se pongan de acuerdo Germán Martínez con Ritondo con Negri si se ponen de acuerdo ustedes la verdad el rol de ustedes es mínimo no se ponen de acuerdo y lo de ustedes vale un Perú cotiza oro exactamente si a ver no 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 mucho lío sobre todo sobre todo tengo un corazón muy grande que dice Argentina te quiero entonces me gustaría que los dos frentes como lo hacen muchas veces y nos dejan pagando ahí claro cuando se ponen de acuerdo en todo nosotros no existimos ni para que nos digan hola cómo estás exactamente y espero estén tomando nota de lo que digo si 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 nos estarán viendo y estarán tomando nota perdóneme pero prefiero pero prefiero esa cuestión a que sea beneficiosa para los argentinos sin especulaciones no me interesa el protagonismo de una cuestión que tenga que ver con a costo de la gente me parecería que me estaría celebrando que haya acuerdo entre los dos para que sea beneficioso para la gente la última dígame acá Benahí no me da ni mate ni café Sartori que desayuno a la mañana mate que desayuna perere mate temprano muy temprano a las 6 de la mañana mate porque tenemos que llevar a los chicos a la escuela ella dice que no se puede compartir la bombilla que ya no tenemos nada que le pone al mate acá está en bonde el otro lado que le pone ya saben que le pongo moringa moringa que es claro eso es droga eso es droga hay que denunciar eso está no no es la burundanga es la moringa Pato él se confunde es un anti ya está el turno del partido Pato tenemos que usar antioxidantes y todas las cuestiones que tienen que ver con vernos un poco mejor así que la moringa tiene todas esas cualidades como infusión natural hay que usar la infusión natural ahí estamos bueno Sartori diputado muchísimas gracias y buen día hasta cualquier momento le mando un gran abrazo con todo el afecto y le deseo un excelente fin de semana y cuídense mucho gracias gracias efectivamente igualmente bueno Benahim nos quedan los últimos minutos ya está el señor en Bona haciendo gimnasia precompetitiva que tenemos bueno decíamos estamos esperando el anuncio de Alberto Fernández de Guzmán y de Sergio Massa la actualización del impuesto a las ganancias pero ¿sabes quién estuvo hablando en la pantalla de TV sobre este tema? el diputado al frente de todos Ramiro Gutiérrez y si te parece vamos a escucharlo yo creo que lo que Sergio Massa está haciendo es bajar la economía a la realidad en estos momentos la inflación ha golpeado es necesario subir el piso de ganancias para que no alcance a los trabajadores sobre todo en el aguinaldo en las mejoras paritarias que van a tener hasta fin de año nosotros tenemos cláusula gatillo y se van reacomodando y ha quedado atrasado entonces lo que Sergio está haciendo es un llamado de atención a la economía diciéndole que necesitamos mejorar ese piso para que no se distorsionen los efectos de algo que no es retributivo el impuesto a las ganancias la ganancia es parte de lo que el trabajador gana y no debe ser alcanzado por la matriz impositiva ese ha sido el fin de la reforma ¿no? Diputado Gutiérrez ¿cómo le va? Laura Serral los saluda preguntarle porque bueno estas misivas por parte de Sergio Massa quizás hubieran sido digamos no hubieran sido necesarias si el Congreso no hubiese delegado en el Poder Ejecutivo justamente esta posibilidad de que vaya ajustando el piso mínimo de ganancias conforme bueno vayan aumentando los sueldos lamentablemente en esta ocasión bueno es un tiempo de esta parte por obra y arte de la inflación pero lo cierto es que hoy por hoy el Poder Ejecutivo tiene esa delegación que le ha hecho el Congreso de la Nación es factible digo que si la Casa Rosada o el Poder Ejecutivo o el Ministro Guzmán o quien sea digamos no instrumenta en los tiempos que pretende el oficialismo aquí en el Congreso reclame nuevamente tener esa facultad para poder legislar que es un poco digamos la tarea que tienen ustedes ¿no? legislar sobre un impuesto que es digamos materia legislativa sí yo creo que no vamos a llegar a sustancia que lo que hay es una preocupación del diputado Massa que es el autor de la ley que siempre sostuvo en su criterio en su formación política en su comunicación con la gente que esto lo iba a instrumentar desde el lugar que estuviera bueno le tocó presidir la Cámara de Diputados y ha mandado un claro mensaje al Ejecutivo de que puede estar distorsionándose por consecuencias negativas de una coyuntura que afecta a la economía entonces hay que reprogramar paritarias hay que ver cómo está llegando el aguinaldo y ha quedado descalzado ese piso entonces para no lesionar al trabajador asalariado para que esto sea una mejora y no se transforme en un problema Sergio lo que ha hecho es un llamado a atención a la velocidad en la instrumentación de subir este piso para que estemos mejor quienes trabajamos bueno muy bien pero tenemos que ir terminando dos datos porque se lo ha nombrado pero un poco menos junto con el presidente Alberto Fernández y con Sergio Massa va a estar también además de Martín Guzmán va a estar Héctor Daer ah tenés razón efectivamente Daer es el hombre que como cosecretario de la CGT es el ámbito donde se congregan los trabajadores registrados que y este es el ámbito central van a ser los mayores beneficiarios así que es el otro elemento que no es menor te digo por una cuestión porque la CGT está teniendo internas claramente como todos los sectores en el país últimamente pero hay fuertes presiones de aquellos que dicen che tenemos que ir a una movilización por el tema contra la inflación como están pidiendo algunos movimientos sociales como están pidiendo algunos sectores gremiales porque bueno el salario obviamente no alcanza y estas definiciones no se terminan la postura de la CGT de no avanzar en ningún paro en ninguna movilización contra el gobierno necesita un mimo claro exactamente así que no es menor el dato que vos decís de Daer que es verdad que va a estar hoy también en este anuncio y por otro lado te voy a decir 1,5 millones de personas fueron las que quedaron exentas a partir de la ley que se sancionó en el Congreso el año pasado y que recordemos que en principio se elevaba el piso a 150 mil esto siempre hablando de los solteros para familia era otro monto después pasó a decíamos 175 mil y ahora se está pidiendo obviamente mucho más exactamente para que tenga algún peso la negociación paritaria si no lo que recuperas en paritaria lo perdés con ganancias el otro tema la verdad creo que es clave lo que nos decía Sartori y no es para nada alentador Sartori dijo que él no ve ningún avance en la ley de alquileres esta es una cuestión muy complicada obviamente él no integra los bloques mayoritarios pero es la llave que muchas veces abre o cierra dijo no se puede encontrar un modelo que conforme a todos y uno veía por lo menos uno estimaba ver o que nadie quería perder pero había mucha ilusión se habían puesto de acuerdo para debatir el tema y estamos ingresando a junio y la verdad que está en vía muerta el tema alquileres complicado complicado bueno Pato me parece que estamos ya abandonando este especial de la primera mañana de DTV para reencontrarnos el lunes la semana que viene con más información parlamentaria y obviamente les deseamos a vos a vos y a vos un muy buen fin de semana hasta el lunes 11 y media recordamos 11 y media la convocatoria con Alberto Fernández Sergio Maza Héctor Daer Martín Guzmán se anuncia la suba del piso de ganancias hasta el lunes buen fin de semana chau chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.